Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo la reseña de un libro que me gustó muchísimo y que les recomiendo bastante que lean. El libro en cuestión se llama La ley del menor por el autor británico Ian McQuigan y antes de comenzar me gustaría darles dos datos curiosos. El primero de ellos es que el libro cuenta con una adaptación cinematográfica que la verdad está bastante buena y les recomiendo mucho y por el otro lado es un dato totalmente aleatorio que yo leí este libro hace poco más de tres años y de hecho hice una reseña casi inmediatamente pero esa reseña la hice con luz natural y de repente se atravesó una nube gigante que hizo que todo se oscureciera y por ende pues nunca subí la reseña y por razones que no me puedo explicar muy bien se me olvidó volver a grabar la reseña y se me había olvidado que les quería hablar de este libro hasta que vi la película y recordé que es un libro maravilloso y que deberían de leer así que sin mucho más preámbulos pasemos directamente a hablar de este. En primera instancia les quiero mencionar un poquito de qué trata este libro el libro nos cuenta la historia de una mujer que tiene aproximadamente 55 años y ella es una especie de jueza en una corte de Londres ella pues vive con su esposo y como les digo está muy enfocada en su carrera y en su trabajo tiene un puesto en el cual se encarga mucho de cuestiones relacionadas con niños e infantes y la historia comienza cuando un día ella llega a su casa y su marido le dice que quiere hablar con ella cuando se sientan a platicar el marido le comenta que él pues está muy feliz con ella sin embargo siente que algo falta que han perdido un poco esa chispa y esa pues cuestión un poquito más carnal, más sexual de la relación entre ellos y teniendo esto como base él le propone pues tener una relación extramarital que sea casi única y exclusivamente esta cuestión como ya les comenté más sexual pero pues seguir con su matrimonio y pues simplemente seguir porque al final si había muchas cosas que los unían y pues ella de repente está en shock no sabe muy bien cómo reaccionar ante esto y básicamente le dice lo que cualquier mujer yo creo que diría le dice mira haz lo que quieras pero si te vas ya no regresas y ahí pues vamos a decir que sienta un precedente pasan no recuerdo si unos días o unas semanas y eventualmente él sí se va y decide pues dejar a su esposa y por otro lado pues ella mientras está lidiando con todo este conflicto y con también la duda de si en realidad esta propuesta fue una propuesta de algo que iba a suceder o si su marido al comunicarle esto simplemente ya le estaba como pues dando a conocer algo que ya había hecho y simultáneamente le llega un caso a corte que es bastante urgente, importante y que recibe muchísima atención mediática por su misma complejidad y pues en sí todo lo que está relacionado con él el caso es de un niño que tiene 17 años y unos meses que está muy cerca de cumplir la mayoría de edad pero todavía no le alcanza y este joven padece un tipo de cáncer que literalmente es de vida o muerte pero que se puede pues vamos a decir que tratar de muy buena manera si se hace una transfusión de sangre sin embargo tanto el joven como sus padres están en contra de la transfusión por cuestiones religiosas y pues al ser un hecho de que como ya les comenté el joven todavía es menor de edad y pues básicamente por las regulaciones y las leyes de Inglaterra este cae en esta categoría de que es alguien que no es totalmente independiente y consciente y como es un hecho de vida o muerte pues algunas enfermeras y personal del hospital deciden llevar el caso a corte y pues simplemente pedir que alguien pues decida lo que es mejor para esta persona que al final es menor de edad y a ella le llega este caso y le toca analizar todo lo correspondiente teniendo en cuenta pues lo que exige la ley y lo que viene siendo lo mejor o lo que se considera como el bienestar de la persona involucrada del menor pero al mismo tiempo pues tratando de ver cómo balancear lo que quieren los padres y la persona involucrada como lo que dice la ley y la regulación y pues no les cuento mucho más simplemente les comento que estas dos temáticas son básicamente el libro por un lado como ya les comenté toda esta cuestión de la relación de nuestra protagonista con su marido y pues todo lo que está involucrado con esto y por el otro lado este caso de el joven que pues pareciera que está dispuesto a morir por cuestiones religiosas y qué es lo que ella va a decidir para pues cumplir con el bienestar de este personaje ahora muy brevemente les quiero comentar los aspectos que más me gustaron y que menos me gustaron de este libro debo decir que este es el segundo libro que leo de Ian McQuigan y me parece un autor que vale muchísimo la pena leerse tiene una prosa verdaderamente muy muy hermosa y así mismo tiene una forma de contar las historias que es bastante convincente enganchante y que también te deja pensando muchísimo sobre temáticas muy relacionadas con la cuestión humana y con problemáticas que pues parecieran sencillas pero que en realidad tienen un trasfondo muy fuerte y me gusta muchísimo que este autor como ya les comenté aborda todo esto de una forma muy peculiar pero al mismo tiempo como muy impactante y que te deja reflexionando muchísimo de hecho por eso este libro lo mencioné en un top que hice sobre libros que me han dejado pensando mucho y ahorita voy a hablarles un poquito más a detalle de las temáticas en particular que este libro aborda y que me parece muy importante de reflexionar por otro lado otra cosa que también me gusta mucho de este libro son tanto la construcción de personajes como la construcción de ambiente creo que el autor hace una muy buena conjunción entre estos dos elementos y logra hacer una historia bastante sólida con personajes muy bien desarrollados con muchas problemáticas que constantemente vemos que en cada página vamos conociendo a mayor profundidad y que le van dando esta personalidad y este carácter tan único a cada uno de los personajes y por otro lado la ambientación y en sí toda la historia también siguen una línea pues bastante buena y vamos a decir que está muy bien ligado y de verdad es algo que me gustó muchísimo y pasando un poco a lo negativo y podría decir que el único pero que le puedo poner a este libro es que su final fue un poco abrupto y acelerado esto es algo que me sucede con muchísimos libros y ya han visto muchas de mis reseñas saben que es bastante normal y pues lo único es que siento que la historia se desarrolla a un paso pues bastante bueno en donde poco a poco vamos conociendo los personajes la historia y todo nos va brillando al clímax y a un final bastante fuerte e interesante sin embargo al final siento que sí fue un poco abrupto este final y como que quedaron una que otra cosilla ahí sin resolver sin embargo disfruté tantísimo la obra los temas que aborda sus personajes y todo lo relacionado con esta que de verdad es un libro que yo les recomiendo ampliamente y ahora eso fue básicamente la reseña ahora quiero pasar a hablarles un poquito de los temas que se abordan en este libro y que me parecen sumamente importantes particularmente siento que son temas que vale muchísimo la pena reflexionar e incluso debatir con algunas personas o hablarlos con gente y bueno voy a empezar con el tema de la mayoría de edad y en sí el determinar la mayoría de edad en este caso vemos que nuestro personaje involucrado tiene 17 años y no recuerdo si 8 o 10 meses y en este momento le toca tomar una decisión de vida o muerte y pues por el simple hecho de que le faltaban 2 o 4 meses para cumplir la mayoría de edad pues su decisión no era básicamente suya sino que dependía mucho de sus padres y del gobierno y de otras personas y queda la pregunta de ¿cómo es que podemos determinar que cierta edad ya nos da la suficiente madurez o la suficiente experiencia o inteligencia para tomar decisiones y que éstas sean pues al menos las mejores ya sean para nosotros o para las personas que nos rodean y en sí para la sociedad este tema no se aborda explícitamente en la obra no es como que Ian McWigan nos pregunte si los 18 años en realidad son una edad que es acorde a lo que debería ser la mayoría de edad o no sin embargo es un tema que está ahí y es un tema que creo que deberíamos de cuestionarnos yo personalmente siento que hay cosas para las que todavía no me siento muy capaz y hay algunas otras cosas que siento que uno puede tomar decisiones incluso antes de los 18 años además queda la duda de pues ¿cómo se determina esto? mientras que en algunos países tenemos la mayoría de edad a los 18 años en algunos es a los 20, a los 21, a los 25 y pues varía mucho dependiendo del país la cultura y en sí la historia pero pareciera que es un número aleatorio y yo me pregunto pues ¿en qué cosas nos debemos de basar para determinar una mayoría de edad? es que simplemente el número de días vividos te va a indicar si ya puedes tomar X número de decisiones o no o si hay otros factores que tal vez deberíamos de tener en cuenta al momento de decidir qué es la mayoría de edad y me parece un tema súper, súper interesante por otro lado está también la temática de nuestras ideas y en sí, en lo que creemos aquí particularmente les puedo hablar del tema de la religión y lo quiero enfocar en dos puntos por un lado está esta idea de cómo simplemente adoptamos las creencias y las ideas que nos imparten ciertas personas particularmente nuestros padres de familia pero también puede ser el gobierno nuestra cultura, nuestra sociedad nuestros maestros o cuestiones así en ocasiones se hace inamovible y pareciera que no tenemos ninguna posibilidad de pensar en otras oportunidades en otras ideas o de ver las cosas desde otra perspectiva y esto me parece muy interesante porque como ya les comenté aquí es el tema de la religión pero lo podemos extrapolar a muchos otros aspectos de nuestra vida diaria y a muchas otras ideologías pueden ser ideologías políticas pueden ser ideologías sobre ciertas culturas sobre ciertas preferencias sexuales sobre qué comer y no comer sobre ideas sobre ciertos países sobre ciertas cuestiones relacionadas con el trabajo con la educación o cuestiones similares y como es que en muchas ocasiones pues a veces recibimos información de las personas que nos rodean y la aceptamos como si fueran la verdad absoluta y lo que debe de ser y nos pueden dejar en una posición en donde estemos cerrados a ver otras perspectivas otras formas de pensar otras formas de ver el mundo y como es que también esto puede tener un impacto muy fuerte no solo en nosotros sino en la sociedad y por otro lado en el segundo punto que les quería mencionar relacionado con esto está el sentido de pertenencia en este caso vemos que tanto los padres del niño como el niño tienen esta idea de que pues tienen que cumplir con los requisitos que les indica esta religión porque en el caso de que no lo hagan pueden pues ser expulsados del grupo y esto sería algo como muy vergonzoso y muy fuerte para ellos y mi punto aquí es hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para pertenecer a un grupo en este caso es un caso pues bastante extremo porque vemos que literalmente es un caso de vida o muerte pero nuevamente al igual que en la ocasión pasada yo quiero que pensemos un poco en cómo podemos extrapolar esto y ponernos a pensar en qué estamos dispuestos a sacrificar de nuestra persona de nuestra forma de ser de nuestras actitudes valores y en sí pues todo lo que hacemos y pensamos con tal de pertenecer a cierto grupo y de que no nos saquen de este y plantea esta pregunta también muy interesante de pues sí qué estamos dispuestos a hacer a permitir o a negar con la finalidad de seguir perteneciendo a un grupo y pues también me pareció algo que no se aborda muy pero muy explícitamente en el libro pero definitivamente es una temática que está ahí y que creo que vale la pena considerar por otro lado otra temática que también me gustó muchísimo es cómo y quién es el encargado de tomar las decisiones en el momento en el que no estén en tus manos en este caso vemos que el gobierno es el encargado de pues tomar manos en el asunto y buscar lo que es el bienestar para la persona involucrada en este caso un menor y queda la pregunta de bueno ok el gobierno es el encargado pero quién particularmente es la persona que lo va a hacer es que ya hay leyes específicas para los casos que se presentan o es que va a ser una persona la que va a tomar estas decisiones en este caso nuestra protagonista es la juez que le toca pues tomar esta decisión analizar la información analizar pues todo el contexto y todo lo relacionado y al final buscar la mejor opción para el bienestar del niño y en sí lo que es mejor para la sociedad y queda esta pregunta de en realidad estas personas están capacitadas para hacer esto y van a tomar la mejor decisión y por esta idea de bienestar se ven coartadas nuestras ideas nuestras decisiones y en sí lo que pensamos entonces pues también está esta temática de quién es el responsable hasta qué punto tienen derecho de incidir en nuestras vidas y cómo es que nos vamos a asegurar de que la persona que tome esta decisión esté plenamente capacitada para hacerlo y en realidad tome pues la mejor decisión considerando que cada caso tiene sus complicaciones y como dice Tatiana es muy particular también me llamó mucho la atención la temática de la pareja y hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar o no algo y cómo es también que la confianza se puede perder en un dos por tres que me parece algo muy interesante y que siempre debemos de tener en cuenta no sólo para relaciones de pareja sino para relaciones de amigos cómo es que la confianza que se ha ganado en años se puede perder y desaparecer en menos de minutos y horas y por otro lado también me gustaría hablar de la música y cómo es que esta desempeña un papel tan importante en la obra yo particularmente no soy mega ultra fan de la música sin embargo sí reconozco que me gusta y justo cuando leí este libro había ido a un concierto que de verdad me dejó súper sentimental fue un concierto que me hizo por un lado sentir súper feliz y por otro lado casi me llevó a las lágrimas y en este libro se habla mucho de la música y de cómo esta puede tener un efecto tan fuerte en nuestros sentimientos y en nuestra persona entonces también me parece una temática súper importante y bueno ya les hablé muchísimo de esta obra como creo que pueden ver es una obra que me gustó muchísimo que me hizo reflexionar bastante y que creo que aborda muchas temáticas que vale la pena reflexionar y sobre todo debatir y pues pensar y por esto es un libro que les recomiendo ampliamente ya saben que cualquier duda comentario sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like si no pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos y si les encantó no olviden suscribirse a mi canal por acá muchas gracias no olviden suscribirse a mi canal